Muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más a COD MOBILE gente desde el día de ayer ya está disponible esta nueva temporada con temática de halloween lo cual a mí personalmente me encanta ya saben todo lo que tenga está este en temática no al estilo spooky y bien vamos a ver lo que de momento está disponible en el juego vamos a dirigirnos primeramente a la tienda de créditos a ver por aquí dice cosas nuevas creo que esta mx 9 es nueva si no me equivoco qué más es nuevo esta acá no es nueva creo que desde la temporada pasada ya se encontraba aquí esta ades esta vez creo que sí es nueva mira una katana esta creo que también es nueva a ver en que hay en para ti hay algo nuevo no cajas que hay en cajas mira está esta caja del espectre maniquín muy acorde realmente a la temática acá 117 bueno está bien creo que no le pega mucho al personaje pero bueno lotes que hay en lotes no esto ya está me parece bueno creo que es todo ok como pueden ver el modo zombies está de regreso lamentablemente y esto a muchas personas no les gustó es que continúa exactamente en donde se quedó hace dos temporadas a la pasada no sino la antepasada como pueden ver el pase del zombie sigue siendo exactamente el mismo mucha gente esperaba que agregarán nuevos nuevos objetos no básicamente y yo también ya que eso mantiene vivo el juego para quienes ya lo jugamos y obtuvimos todas las recompensas pues volvamos a hacerlo es cierto que está el tema de los camuflajes los de el hétero oscuro pero no lo sé realmente es un poquito jodido no el estar jugando solamente para obtener los camuflajes a ver hay quien si le va a viciar bastante por ahí probablemente yo me saca algunos pero pues no compensa el jugar el jugar tanto e intentar sacar solo camuflajes sino que nos esperábamos un poco más en cuanto a este pase de zombies pero bueno así se quedó bien otra cosa es que por aquí tenemos las recompensas diarias esa genial es realmente como salida del infierno 1 con este 1 una onda así no está bastante bien así que a loguearse diariamente bien de momento solamente está esto disponible por aquí hay desafíos con diferentes recompensas realmente creo que nada destacado y por lo menos la razorback que está no me llama la atención está normalita o sea está bien pero pues no es para tanto verdad y pues bueno aquí tenemos una nueva racha que es el dron cegador bien en destacado de momento tenemos sólo estos camuflajes camuflajes rojizos mira esto está bastante bien como si estuviera de hecho se llama bloody o sea como sangriento por aquí tenemos una mochila también muy acorde y tenemos una gks normalitas no por aquí nada por aquí tampoco ok y pues ya está disponible porque ayer rollo estaba el evento dulce o travesura vamos a ver de qué se trata dice en este evento irás a pedir dulces a cada una de las casas de tus amigos aquí podrás ver todos los miembros de tu vecindario ya conoces a la mayoría perfecto en esta casa esta es la casa que visitas ahora empezarás por la vivienda que está más a la izquierda e irás de casa en casa hasta llegar al extremo derecho del mapa el vecindario es circular cuando llegues a la última casa de la derecha podrás volver a empezar desde la izquierda perfecto llegaste a la casa de un amigo tengo aquí para llamar a la puerta dulce o travesura quién sabe qué pasará ok entrar visita a tus amigos visitar a tus amigos perdón te ayudará a reunir caramelos de halloween mientras más ejidos alcances más recompensas tendrás tengo aquí para ir con tu siguiente amigo recuerda que no puedes saltarte a nadie y que solo puedes visitar uno a la vez además moverte cuesta puntos de traslado que puedes conseguir al jugar partidas multijugador o battle royale ok ir a la siguiente casa perfecto tus amigos podrán visitar tu casa durante el evento tengo aquí para decidir si quieres darle dulces o desafiarlos en una travesura también puedes ver quién visitó tu casa ok suena interesante vamos a ver las recompensas aquí tenemos granadas normalitas mira skin para el ninja para la clase payaso del br de ternita por aquí tenemos de cuchillo está bastante bien la skin muy acorde si se dan cuenta a lo halloween es un fondo como de calabaza naranja y gatos negros a ver no es si ya lo vimos por aquí tenemos esta la hg 40 bastante bien la verdad vamos a irnos directamente a las últimas recompensas por ejemplo aquí cambia la cosa mira un bate de béisbol a ver oh mira que es esto holger mira como de caramelos no se ve algo curiosa a ver por ahí hay recompensas moradas por ejemplo esta regalitos espeluznantes orale este me gusto mucho eh es un amuleto para colgarle las armas por aquí tenemos también mira este marco me encantó este si me lo pondría con la calabacita ahí por aquí tenemos una m16 orale muy bonita eh muy porque muy bonita yo no soy muy fan de las armas de ráfagas pero esta m16 está muy bonita y por último tenemos a scarlet mira orale está genial eh muy acorde realmente a lo que viene siendo la temática ok todos estos puntos se obtienen pues jugando ya saben eh está bastante bastante bien a ver vamos a darle a entrar mira tu amigo abrió la puerta para darte un dulce recibiste esta cantidad 271 y entrar casa de amigos orale que rápido se sube de nivel eh miren lo que me dieron o sea ya de golpe subí casi dos niveles está bastante bastante bien ok para obtener los puntos de traslado tengo que jugar en partidas como pueden ver a la derecha dice puntos de traslado tengo cero y los que necesito son 50 para ir a la siguiente casa entonces hay que estar jugando bastante tienen un una fecha límite de 12 días para poder obtener este todas las recompensas ok si no está nada mal y por último gente vamos a dirigirnos al pase de batalla que pienso yo es lo más atractivo no lo he visto completo solamente entré y vi lo primerito pero vamos a este a verlo con todo y animación que les parece bien de que en este es como ocurre Pues ahí está gente Este es el pase de batalla Nightmare o pesadilla Está buenísimo La verdad, lo que sea de cada quien Es el pase que de momento Más me ha gustado Hubo pases bastante Bastante buenos, pero este Como les mencioné hace un momento, simplemente por tener La temática de Halloween Directamente me encantó, o sea, para mí Este ya es el ganador Independientemente de Qué tan buenos hayan sido los otros O sea, a mí todo esto me fascina Y pues bien, vamos a recorrerlo Hasta llegar al final En el nivel Número 1 Teniendo el pase Gratuito, pues nos dan Esta Este ¿Qué es Calcomanía? Creo que sí, ¿no? O es ¿Qué es? Ah sí, Calcomanía, efectivamente De La muerte pues con su guadaña Teniendo el pase Premium Vamos a obtener a Arteria Nosferatu Al estilo vampírico La verdad es que se ve muy pero que muy bien Nos van a dar una UL736 Muy bonita, por cierto, en cuanto al diseño Con la calabaza como si fuera el cargador Aquí tenemos una tarjeta de visita Este Legendaria Ojo a eso Y tenemos Otro amuleto Bastante, bastante bonito Realmente En el nivel número 2 Nos dan 110 Cut Points En el nivel número 3 500 créditos Nivel número 4 Skin para El BR Número 5 Skin para el traje aéreo Del BR Número 6 Tenemos una Una skin para el cuchillo Número 7 20 Cut Points Número 8 Skin para clase de BR Número 9 Skin para clase de BR En el número 10 Tenemos Una skin Bastante buena Lástima de arma Para la HS 0 405 Vaya nombre Tan largo De hecho es la peor escopeta Del juego Pero bueno La skin está bastante buena Como digo Lástima de arma La que se la Pusieron Nivel número 11 20 Cut Points En el nivel número 12 Tenemos otro personaje Isra La verdad es que nunca había Hablado Nunca había escuchado Perdón Hablar de este personaje Y la verdad Se ve bastante Bastante bien Yo al principio Creí que era 0 Se me figuraba Como a 0 O si no También como a A Park ¿Sabes? Se parece Tiene esa pinta Nivel número 13 500 créditos Nivel número Nivel número 14 Tenemos Un nueva Un nuevo Operador El Tag 5 Vamos a ver Que es lo que hace Cura el equipo Ah mira Es la cura Del Del Black Ops 4 ¿Cómo se llamaba Este tipo? Ahí se me fue el nombre La cura Básicamente Del Black Ops 4 Se ve bastante bien Nivel número 15 Tenemos un gesto Ahora no está mal Nivel 16 Tenemos un amuleto De mono 17 20 cut points 18 Tenemos skin Para la lancha O el bote Del BR 19 Skin Para el parcaídas 20 Tenemos Una skin Para la kilo Nada mal En el 21 Tenemos El arma Que se añade En esa temporada La swarfish Una arma También bastante usada Si no me equivoco En el Black Ops 4 Por ahí La recuerdo Bastante Bastante bien Número 22 20 cut points Número 23 500 créditos 24 Una skin Para la clase Del BR Si no me equivoco Número 25 Skin para vehículo De BR 26 Skin para clase De BR 27 20 cut points En el 28 Tenemos Un skin Para la faro En el 29 Tenemos Un grafiti O un arroz Que a mi Me encantó En el 30 Tenemos Una Un skin De la Piekeeper MK2 Se llama Espina Si se ve Como si fueran Huesos Realmente Está buenísima De las mejores Skins De este estilo Épico Que he visto En el 31 Tenemos Un skin Para la PDW 32 30 Cut points 33 500 Créditos 34 Una skin Otra Vaya mía Madre mía Para el Payaso En el 35 Tenemos A Nicto Scarecrow Espantapájaros Se ve Curioso No lo voy a Negar En el 36 Tenemos Un skin Para el M4 37 30 Cut points 38 Skin Para el BR 39 Mochila De Monobomba Estos monos Muy usados En Los zombies En el 40 Tenemos Un skin Para la PP 19 Bison Un skin Que me Encantó La que Tenía De Hace ya Varias Temporadas La que Es así Como Temática Japonesa Realmente Me encantaba Pero Es que Esta Está A otro Nivel Realmente Para mi Es Superior En el 40 Tenemos Skin De BR 42 30 Cut Points 43 500 Créditos 44 Un skin Para el Chat de Combate 45 Skin Para el Helicóptero 46 Un skin No Un skin Una tarjeta De visita 47 Tenemos Un skin Para la Pistola 48 Una skin Para la Galil 49 60 Cut Points Y aquí Es donde Termina El Pase Gratuito Un skin De la Striker La Escopeta Si tienen El pase Premium Van a Desbloquear Aparte De eso Una Skin Épica Para la Nueva Arma La Warfish Van a Obtener Este skin De Rod Tom Bone Que No está Nada mal Realmente Es algo así Como Casa Como Casa Monstruos Muy al estilo Van Helsing Creo Tenemos por aquí Una Un marco Bastante bonito Que de hecho Si se dan cuenta Salen como Murciélagos Y Tenemos Una Imagen De Perfil Ya saben Que de ahí en adelante Son 50 Gratitos Por cada Nivel No sé Que les está Pareciendo Realmente De momento Lo que va La temporada A mi El pase Me gustó Bastante Lo único Que me decepciona Es que voy a tener Que pasar Otro año Sin obtener La AK 47 Pumping Head Un arma Con un diseño Brutal De hecho Es mi arma Legendaria Favorita Y pues Desgraciadamente No me la voy a poder Comprar Pues por falta De dinero Entonces Espero estar jugando Para el siguiente Año Y en esta Y en esa ocasión Poder comprármela Y pues Tener el Set completo De la Outrider Y La AK 47 Pumping Head Que muy probablemente La vayan a poner Lo hicieron el año Pasado Y no No dudo Que este año Lo vuelvan a hacer En el transcurso De la temporada Pues bien gente Hasta aquí Vamos a ir dejando El video Ya saben Como siempre De hecho Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Denle pulgar Ya nos estaremos Viendo en otra Ocasión Hasta la próxima